que particularmente no era de mis favoritos. ¿No era de tus favoritos? No, no, no. En El Chavo del Ocho, bueno, de esa serie histórica estamos hablando, ¿no? La tira que todos vimos por televisión, independientemente de la edad que tengas. Sí, absolutamente. Porque El Chavo es El Chavo desde los años 70 para acá, acá y en la China, porque se hicieron doblajes a todas partes del mundo. Sí, he escuchado El Chavo en portugués y es gracioso, no se entiende nada, pero... Claro. Claro, sí. Bueno, nuestros queridos personajes de El Chavo del Ocho, uno de ellos, el de La Chilindrina, sorprendió en las redes sociales la cuenta de Facebook específicamente, que es Chilindrina Cuenta Oficial, algo así. No es María Antonieta de las Nieves. No, no usa el nombre de ella, que tampoco es del todo de las nieves su apellido, ¿no? Así es como la conocimos. María Antonieta de las Nieves, efectivamente La Chilindrina, que tiene 69 años. Muy bien. Y ahora cuando la veas vas a decir, ¿dónde están los 69 años que tiene? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con La Chilindrina? En su cuenta de Facebook, publicó un video en el que aparece junto a un actor que simula ser Don Ramón, su papá. Claro. ¿No? Don Ramón, recordemos, murió en el año 88. Sí, Ramón Valdés. Ramón Valdés. Bueno, ¿qué pasa? El actor simula ser Don Ramón y la acompaña en ese sketch breve que ahora vamos a compartir, pero primero me gustaría ver el sketch original, porque en tiempos de cuarentena, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa. Y por supuesto, claro. Y a La Chilindrina, Don Ramón, la mandaba a la casa. A ver. Bueno, a la casa, a la casa, la que no podía decir algo. A la casa, a la casa. No había trato con Don Ramón. No, 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 se ponía flexible. Se ponía bravo cuando entraba en ese papel. Bueno, lo que grabó La Chilindrina, lo vamos a ver y escuchar a continuación, es un sketch que recuerda a este que acabamos de compartir, pero claro, se resignifica en los tiempos de cuarentena. Por supuesto. ¿A dónde hay que ir? A la casa. Pero fíjense que sobre el final hay un guiño a otro personaje, al del profesor Jirafales. Qué maestro. Prestamos atención a ver esto nuevo que publicó La Chilindrina. La Chilindrina, ¿qué haces afuera? No, papá, pero si no estoy afuera, estoy en el patio. Métete a la casa. Pero es que no quiero. A la casa. Estoy en el patio. A la casa. Estoy en el patio. 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 Uy, qué culo. ¿Por qué? Pero es mi papá. Ahora se encostó son Jirafales. Uy, los dos juntos, qué horror. Bueno, ahí el chihuahuita que se llora, el perro pobrecito, que estaba ahí en un sillón. Ante los gritos. Los dos juntos, qué horror, dijo al final La Chilindrina, porque se le juntaron en un mismo hombre los dos papeles, ¿no? El de Don Ramón con el del profesor Jirafales, los dos juntos, qué horror, dijo. Bueno, si lo quieren volver a ver, fíjense, por ahí por internet lo van a conseguir en la cuenta de La Chilindrina. Es una gracia que hizo a sus 69 años y que cuando la ves a distancia, la verdad que no sacás la cuenta, mantiene hasta el tono de voz. Es increíble, ¿no? Pues no ha perdido de nada La Chilindrina, que la pudimos compartir en este ratito, trayendo de regreso al año 2020 a su personaje. Bueno, ¿qué es de la vida de mis amigos hinchas del Manchester City? Vos te estás refiriendo a los oasis. Claro. Los hermanos Gallagher. Liam y Noel Gallagher, que se llevan... Mirá, perro y gato es poco. Yo creo que es Clinton y el norcoreano... Sí, sí, podría ser Hillary y Monica Lewinsky, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno. Yo se te dije que Clinton quise decir... Trump. Trump. Bueno, pero guarda ahí que con Kim Jong-un había hubo por menos una reunión. Bueno, algo es alto. No, la verdad quiero decir, como perro y gato me parece que es poco. Los hermanos que se viven peleando por razones que solo ellos conocen en su origen y que eso llevó al final de la banda Oasis, como la conocemos nosotros. Y que, claro, después cada uno hizo su carrera por su cuenta, ¿no? Noel Gallagher formó la Noels Gallagher Flying Heights Birds, un grupo que tenía ese nombre así de extenso. Y Liam Gallagher, el cantante principal de Oasis, formó BDI, una banda que ya no está, que lo había hecho con el... O sea, BDI era básicamente Oasis sin su hermano Gallagher, ¿no? Bueno, cada uno por su lado, se siguieron diciendo de todo a lo largo de la historia. Nosotros como espectadores siempre tuvimos las ganas de que se volvieran a juntar. Aparece un tema nuevo de Oasis, pero, a ver, nuevo entre comillas, porque es un demo que había quedado grabado hace un montón de años y que el propio Noel Gallagher creyó que había perdido esas grabaciones. ¿Qué contó él en redes sociales? En medio de la cuarentena le sobra el tiempo como a cualquier otro hijo de vecino. Y hurgando en contra. Exactamente, dice que tenía cientos de CDs sin rotular y el tipo en su casa, ya hastiado de tanta situación de horas que te sobran en el día, se puso a buscar en esos CDs y aparece esta canción llamada Don't Stop, que ahora vamos a escuchar un pedacito. Es un tema de Oasis en calidad de demo que él lo termina publicando por su cuenta sin avisarle nada a su hermano. Es decir, que sorprendió a la gente con un tema nuevo de Oasis, nuevo entre comillas, y también sorprendió a su hermano que le dedicó una catarata de tweets por esto que hizo de forma unilateral. Escuchemos pues un pedacito de este Don't Stop de Oasis. Bueno, ahí el amigo no del Gallagher, ¿no? ¿No te gustó? No, ¿sabe que yo tengo para el oído pop mi tiempo se murió en los ochenta? Bueno, no es una mala década para hacer morir el oído, digo, ¿no? Claro, o sea, no puedo escuchar otra cosa que no sea Pet Shop Boys porque es un insulto, entonces... Ah, o sea, hasta le pusiste nombre propio. Sí, sí, claro. Mi banda habla inglés a favorito. Bueno, y sí, están vigentes, ¿eh? Muy vigentes, sí, claro. No, mentira, me gustan varias cosas, me gustan varias cosas, pero así no tengo ahí en mi selección. Bueno, vamos a ver si esto significa algo en el futuro de la relación de los hermanos Gallagher. Por el momento significa otra pelea. Complicado, sí, sí. Ojalá algún día, aunque sea para una Navidad, se junten, viste que se ablandan un poco los corazones, que se junten. Con Doña Gallagher, ahí se vive, claro. Sí, sí, con Doña, por favor, alguien que pueda mediar en esa relación. Lo otro que les cuento brevemente, y con esto cerramos este espacio de canciones y de novedades que hemos compartido. Bueno, una canción nueva de Miranda. Bien. Hay una serie que se llama Casi Feliz, acaba de ser estrenada... Con Weinreich. Claro, con Sebastián Weinreich, que hace básicamente de él. El personaje de Sebastián es un tipo que es famoso en la radio, digamos, en el humor. O sea, yo creo que encarna... Con Natali Pérez. Con Natali Pérez, claro. De quien se separa, bueno, resulta que tienen hijos de por medio. Y bueno, hay una situación que les empieza a presentar cambios en la vida, y el principal protagonista es justamente Sebastián Weinreich. ¿Por qué les cuento esto? Porque la canción que vamos a escuchar es la banda de sonido de esta serie que ya está en Netflix. Tiene como unos 10 capítulos. Sí. Dicen que se pasan bastante rápido, Javier. Sí, no es un humor que a mí me satisface, entonces la he obviado. Está bien, bueno. Pero es una cuestión personal. Claro, unos capítulos de 25 minutos más o menos que dicen que son de trámite rápido, o sea que uno los deglute. Mientras está por ahí en tiempos de cuarentena. Y esta es la banda sonora, se llama Casi Feliz, tema de Miranda, siempre con Ale Sergi, con Juliana Gatas, así se llama la cantante de Miranda. Y que es una nueva presentación anticipando lo que puede llegar a ser un próximo disco. La contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada, puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí, no es de todo feliz. Casi feliz, 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 feliz. Casi feliz, no alcanza para mí.